¿Qué onda? Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, como han estado viendo los que entran a mi canal, notarán que poco a poco se comienzan a aplicar los cambios que dije yo haría, pues bueno, espero que estos cambios beneficien mucho al canal, y tener más y mejores vídeos, aún más suscriptores, reproducciones, likes, y demás, ya saben como siempre depende de la popularidad subiré un vídeo relacionado, espero que esto funcione para que no abandone un tiempo el canal. Ya dejando de un lado esto comencemos con nuestro tema principal, he creado una nueva lista de reproducción que es Hechos Paranormales y este vídeo entraría en esta categoría, por fin después de un tiempo podré contarles y compartirles la historia de un amigo, que jugando Pokémon le salieron algunas cosas extrañas, así que comenzamos. La ruta 666 de Pokémon Rojo Fuego, esta es la historia de un amigo al que le sucedió esto, y por ende es 100% real, no les pido que la crean, pero quise platicarles esto, ya que hasta mi amigo me dijo que hiciera un vídeo sobre esto, así que, a continuación la historia. No diré el nombre de mi amigo así que, sin poner más cosas solo diré chico, pues este chico un día llegando del colegio se puso a buscar juegos GBA, ya que él tenía un programa en su compu llamado Game Boy Advance, donde podía jugar variedad de infinidad de juegos clásicos en su PC, resulta que al conseguir este programa decidió buscar la forma de encontrar los juegos, Así encontró una página llamada Filecrop, que ahora está extinta por derechos de copyright, y encontró miles de ellos, así dio con Pokémon Rojo, desde ahí comenzó todo, ya que hasta los puso en las compus de la escuela, hasta aquí normal, nada malo pasaba, excepto por lo de aquel día, llegando de un día ordinario del colegio, decidió desconectarse de la realidad y entrar a un mundo Pokémon y jugar, ya tenía muchos logros, muchos Pokémon y demás, ya había llegado a un gran nivel del juego y todo, hasta que en ese instante jugando desbloqueó un nueva zona, más específico y efectivo la ruta 666, su casa, y peor aún ya que él estaba solo, Yo recuerdo que él me contó que ese día escuchó voces ruidos, desde aquel momento que liberó la zona, quien sabe, pudo ser un defecto del juego, o tal vez una ruta con una serie de números, que no pretendían en específico hacer daño, pero no explica por qué sucedían esas cosas en su casa, además puede que haya sido su imaginación de cualquier modo, fuese como fuese él decidió tomarle una foto, decisión correcta, porque así no podría mostrárselas, El me paso la imagen no tiene tanta calidad por ser de un teléfono, pero aún nos funciona para ver y tener una prueba que atestigüe lo que digo, no sé si alguien más aparte de él se haya topado con esta ruta, puede ser, tanto que no, mi objetivo no es impedirles que jueguen este juego haciéndoles pensar que está maldito, solo estoy contando una historia, que para él sería anécdota jugabilística, Pero bueno, lo único que le sucedió ese día es que decía que, si no la de su hermano que aún no estaba en casa, una voz profunda y gruesa horrible que hablaba con su hermano y que susurraban el nombre de este chico, y además al llegar la madre y el hermano, aún seguía escuchándolo, lo bueno para él, es que solo le pasó ese día, al día siguiente me lo contó a mi, y de esta manera se los cuento a ustedes, Me dice que aún no se atreve a borrar el juego ya que, es muy bueno pero mejor decidió jugar otra versión Esta ha sido la historia de Pokémon Rojo Fuego y la ruta 666, ya sabes que hacer con la manita si te gusto, suscríbete al canal y apoya esta sección porque así tal vez en el futuro hablaré de un creepypasta sobre la historia del cómic más oscuro de Marvel, Estén al pendiente del canal cuando suba más vídeos, comenten y puntúen, véanlo otra vez xd, ya saben que aquí encuentras todo, también que estoy cumpliendo mis metas y proyectos, bueno, nos vemos, hasta la próxima y que se la pasen chido.